Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. La semana pasada entró en vigencia de forma oficial la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, creando una nueva región económica en Centroamérica que representa casi el 40% de la economía del Istmo, el 40% de su población y el 45% del Producto Interno Bruto del Istmo. ¿Qué significa este acuerdo para Centroamérica y particularmente para Nicaragua? ¿Y por qué no hemos logrado avanzar hacia una unión aduanera de toda la región? Para analizar estos dilemas nos acompaña Joe Henry Thompson, experto en integración centroamericana. Buenas noches Henry, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué se pudo hacer esta unión aduanera Guatemala y Honduras y no Nicaragua y Honduras o Nicaragua y El Salvador? Porque desde su nacimiento y desde su concepción fue un interés político, o sea con política de Estado. Decidieron y determinaron. Ustedes se sientan, los ministros de Economía y el resto de ministros que tienen que ver con los procesos de integración y los procesos de comercialización, hablando Minsa, Macfor, Marina, todo lo que tienen que ver con el intercambio comercial. Y se determinaron derroteros concretos a tiempos determinados. ¿Cuántos gobiernos tomó este proceso? ¿Cuántos gobiernos tomó este proceso? Un solo gobierno. ¿Un solo gobierno? Sí. ¿Y esto está derivado de un intercambio comercial muy intenso entre Guatemala y Honduras? Sí, definitivamente. Y por eso es que en esta primera parte lo que hacen es determinar además no solo el intercambio, sino qué fronteras, qué puestos fronterizos, qué unidades por donde entra la mercancía para uno y el otro territorio es donde más se utiliza y esos son los primeros que se están habilitando. ¿Qué ventajas tiene para Guatemala y Honduras dar este paso? La primera ventaja que tiene es que ellos le permiten hacer un libre tránsito interior, lo que en la Comunidad Europea se le llamó el mercado interior. Una vez que se hace ese mercado, lo que a mí me permite, que es uno de los elementos que está dentro del acuerdo, es que yo entro con una declaración única aduanera, que va integrada el tránsito, va integrada la factura comercial y a la hora que yo llego a ese territorio, inmediatamente entro y me desplazo, ya sea para uno o para el otro lado, sin mayor problema. No estamos hablando solo de la mercancía que se produce en ambos países, sino lo que ha sido importado de terceros países, pero que tienen el mismo arancel a pagar, derecho arancelario a la importación. Entonces se incorpora esta nueva parte que en este momento no se encuentra en el resto de Centroamérica. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el que dos países de Centroamérica estén creando esta especie de región económica entre ambos? ¿Qué implicaciones tiene para El Salvador, para Nicaragua, que somos, digamos, los que estamos más cerca de Honduras? Lo primero que tenemos que analizar, ambos países, es qué mercancía y qué tipo de producto nosotros estamos comercializando intracomunitariamente, qué es lo que más le mandamos a Honduras y a Guatemala y a El Salvador, sobre esa base de determinar qué producto de estos que nosotros comercializamos con mayor frecuencia hacia allá, quedaron excluidos del libre tránsito, porque si están excluidos, entonces no es atractivo para nosotros, porque hay un acápice que dice, estas mercancías no gozarán de libre comercio o de libre tránsito en un momento determinado. Entonces, hasta que estas se incorporen, a nosotros nos interesa entrar en ese proceso. Pero pareciera que hay procesos a diferentes velocidades en Centroamérica. Por una parte, Guatemala y Honduras dan este paso, por otra parte, se habla mucho de una unión aduanera centroamericana que no termina de concretarse. La semana pasada en este programa hablábamos de este tema con Mario Arana, el director ejecutivo de APEN, y Mario Arana decía, hay un problema de voluntad política entre los líderes de Centroamérica que no facilita la unión aduanera. Definitivamente que sí, porque lo que es la unión aduanera centroamericana, que se había conceptualizado como sea cuatro, porque fueron los primeros cuatro países que dijeron que sí, y estaban dispuestos a integrarse, Costa Rica entró hasta cinco o seis años después, pero en este momento solo tenemos el acuerdo, el acuerdo marco para hacer la unión aduanera. Pero no hay tiempo determinado, ni hay derroteros específicos, o sea, esto lo vamos a hacer en este tiempo, después esto, después lo otro, porque no había precisamente voluntad política de esa integración, que es lo que le llama ahora Guatemala y Honduras la integración profunda, que es la concreción y materialización de la zona de libre comercio. Pero vamos a lo concreto, ¿quién se opone a la unión aduanera? ¿Quiénes son los que exponen resistencia a que este proceso avance? ¿El problema está a nivel de los gobiernos o a nivel de grupos económicos que tienen presencia en toda la región? Definitivamente grupos económicos al mismo tiempo que determinados componentes gubernamentales. Aquellos grupos económicos que sienten que nuestras mercancías son mejor que las mercancías que ellos tienen en su propio territorio. Prueba de ello es nuestra leche, prueba de ello es nuestro ganado vacuno, nuestras carnes, nuestros lácteos, todo lo que nosotros exportamos hacia Centroamérica y principalmente al Triángulo Norte, generalmente nos están bloqueando nuestras exportaciones. Y platicando con los propios técnicos en las reuniones intracomunitarias, ellos mismos dicen que hay momentos determinados que tienen presión por el mismo grupo económico interno para paralizar nuestras mercancías. Entonces la integración y la unión se hace desde los empresarios en conjunto con los gobiernos. Es por eso que en el momento en que nace esa orden de incorporar y de alcanzar una unión aduanera, se crea un consejo consultivo de la unión aduanera entre Guatemala y El Salvador. Con una diferencia del consejo que tiene, el consejo consultivo grande de la integración centroamericana, aquí él participa en el proceso de redacción y de estructuración del proceso, que solo lo tiene en este caso Nicaragua. Entonces ellos tomaron en cuenta cómo lo hace Nicaragua y lo incorporaron entre Guatemala y El Salvador. Resultado, en términos de 8 meses, no, año 2 meses consecutivos de trabajo, dieron el 26 de este mes, del mes pasado, perdón, la autorización de salida de esta primera etapa. El gobierno de Nicaragua, ¿qué itinerario, qué posición ha adoptado en relación con acelerar el proceso de unión aduanera? El gobierno actual tiene 10 años en el poder, desde 2007, anteriormente el gobierno de Bolaños, de alguna manera puso este tema en la agenda. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Lo que pasa es que la unión aduanera no depende de un solo país, sino depende del resto de los países. En este momento, como le decía, la concreción que se dio entre Guatemala y Honduras, lo primero que nos llama a nosotros es la observancia, o sea, observemos cómo, qué es de lo que ellos están materializando, nos conviene y cómo. Porque si solamente por decir que vamos a integrarnos, pero mis principales productos de comercialización en ese campo, en esa nueva unión aduanera, no es tan previsto que voy a llegar a ser. O sea, si Honduras sigue bloqueando a Nicaragua, la leche y otra clase de productos, y Guatemala no hay ninguna oportunidad, por lo menos de integración en ese CA4. O sea, sí hay oportunidad de integración, pero lo que no hay es atractivo económico real. Porque nosotros, recordemos que esto, el problema es que yo no puedo tomar una parte y no cumplir con la otra. Aquí es, primero me subo al tren como se encuentra en este momento, que ya avanzó lo suficiente, ya dieron el banderazo de salida. Entonces, yo no puedo llegar a cambiar esas reglas del juego que ya están determinadas. Tengo que subirme en ellas. Pero si además me encuentro que hay muy buena parte de mis mercancías que no están en ese tren, pero me toca cumplir con todo el resto. Entonces, hay una serie de medidas sanitarias y fitosanizarias, que son los que se conocen como obstáculos al proceso de comercialización en un país determinado. Ellos alcanzaron, en una de sus decisiones, decir, bueno, tenemos el mismo estatus. Pero ese estatus no nos lo quieren dar a nosotros. Entonces, mientras no me des el mismo estatus que vos ya te diste con el otro, entonces yo tengo una escalera diferenciada. Mientras vos vas en el primer vagón, yo siempre voy a ir en el segundo vagón. Aquí es, todos vamos en el primer vagón. Y tenemos que ir con compatibilidades reales y efectivas. En eso hemos dicho reiteradamente en la mesa, si estamos dispuestos a hacerlo, totalmente sí. Ahora, la relación comercial bilateral. Nicaragua-El Salvador por una parte, Nicaragua-Costa Rica por la otra. Dejemos a un lado Honduras y Guatemala con los problemas de bloqueo que tienen con los productos nicaragüenses. El Salvador y Costa Rica, ¿qué ventajas y qué tipo de oportunidades existen? Bueno, recordemos que con Costa Rica siempre ha sido una integración sui generis. Costa Rica se monta únicamente en lo que a él le conviene. Cuando mira que le conviene, por ejemplo, el reconocimiento mutuo de los medicamentos. Fue el último que se montó en el reconocimiento. Cuando comenzó a ver que eso le perjudicaba a su propio estatus económico y a sus propios comerciantes o fabricantes. Entonces, en ese momento se incorpora. Volvemos a los mismos bloqueos que teníamos, no sé si ustedes se acuerdan, hace no menos de cuatro o seis meses, con dos pinos, con la leche que nosotros estábamos mandando. O sea, siempre nuestros productos están siendo bloqueados. No solamente entre Guatemala y Honduras, sino también El Salvador y Costa Rica. Poco a poco se ha ido limando estas asperezas y se ha ido avanzando en el proceso. Pero siempre estamos, ellos, por ejemplo, es más fácil la integración entre Costa Rica y Panamá porque son más afines que Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Por eso es que ya en este momento hay un proceso de agilización y de pasos fáciles entre Costa Rica y el propio Panamá, que ya se anunció en la última reunión de la cumbre del mes pasado. Pero por la complejidad a la que estás mencionando y las diferencias que hay en los intercambios y las posiciones en los diferentes países, no pareciera viable que a corto plazo vaya a darse un avance sustantivo en esta integración habanera centroamericana. Lo más seguro es que termine siendo una CA4. Lo mismo sucedió, usted se acuerda, antes de ir al CA4, fue a Honduras y El Salvador iniciaron, se montó Guatemala, hoy es Honduras y Guatemala. Ya dijo en la cumbre El Salvador, al final de la cumbre dijo que ellos ya iban a comenzar todo el proceso de integración entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Se hace el CA3 y seguro que nosotros vamos a irnos incorporando. Pero por eso es que hace aproximadamente dos o tres meses había una orden que se dio públicamente donde ya nosotros estamos como observador en esta unión aduanera, pero haciendo los análisis correspondientes para determinar dónde deben de hacerse los cambios para que entremos todos a ese primer vagón. Porque nosotros somos competitivos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido comiendo realmente el mercado intracomunitario, pero no porque nos lo han regalado, sino porque efectivamente hemos cumplido. Estamos en los mercados internacionales colocando carne de muy buena calidad con todos los estándares internacionales. Entonces, claro, como ya conquistamos esas partes más difíciles, a la hora que entramos a Centroamérica, ellos se dan cuenta que nuestro producto es mucho mejor que el producto que ellos tienen. En términos de la eficiencia de la operación comercial, de importar y exportar, ¿qué significaría constituir ese CA4 como unión aduanera, digamos, para el empresario nicaragüense, ya sea el exportador o el importador, por una parte? Y por la otra, ¿qué significa para el Estado? ¿El Estado gana o pierde en términos de recaudación? Para el importador significa bajar rápidamente un proceso de importación, de tres días a día y medio. Tan sencillo como es en el CA4. Para el Estado significa incorporación inmediata y determinada de todos sus aranceles al momento de la importación. Porque yo lo voy a poder hacer en el borde fronterizo con Guatemala, lo voy a poder hacer en cuanto nomás esté bajando en Tesla, en Honduras, desde ahí pago mis derechos de impuestos cuando yo vengo ya en tránsito, eso ya lo tiene él en la bolsa. Y entonces eso significa mayor agilidad y mayor dinamismo. Pero igual para nosotros significa que desde que yo salgo de mi almacén, automáticamente mi mercancía ya va sin tener que pasar por ninguna frontera, sino pasar directamente a barco para hacer la exportación definitiva. Sí, pero ¿afecta la recaudación tributaria del Estado o no? No. No, porque lo primero que se está determinando es mercancías intracomunitarias, producidas en el área, juegan dentro del área común. La que viene de terceros mercados, en lo que cambia es dónde pago el impuesto. Si lo pago en un lugar o lo pago en el otro. Ahí como hay una baja en la recaudación, porque hay dos condiciones. Primero deben de ser aranceles iguales. Si este vaso paga el 5% de DAI, al momento de que yo me uno a la unión aduanera, este otro producto que yo estoy trayendo de terceros mercados debe de pagar ese mismo 5% de DAI. Entonces, si lo pagué en El Salvador para entrar a Nicaragua, porque ahí lo nacionalicé, entonces ya Nicaragua no recibe ese DAI, porque lo recibió El Salvador, porque es un solo territorio, es el territorio común. Pero tampoco es que cuando entro aquí, aquel me lo tiene que mandar de regreso. Ahí pierdo el DAI, el derecho arancelario a la importación. Eso podría ser dentro del comercio intracomunitario, un 15%, un 25%, suponiendo que llegáramos a un 30%. Entonces, un 30% de recaudación que habría que ver cómo se recuperaría. Entonces, ahí jugamos con el principio de rotación de las mercancías. A mayor rotación de mercancía, entonces no te va a afectar, porque lo recuperas vía IVA, lo recuperas vía circulación mercantil, porque a mayor exportación tenés mayores divisas recaudadas. La modernización de las aduanas y los pasos terrestres es una especie de requisito para avanzar en la unión aduanera. ¿Se puede hacer esto de manera paralela mientras se despejan los otros obstáculos? Lo que nos ha estado demostrando Guardemala, Honduras y El Salvador, que se pueden trabajar de manera paralela. Definitivamente que sí. Eso no ha dicho, o sea, eso no dice que no tenemos que modernizar, porque incluso Nicaragua está claramente metido en ese proceso de modernizar sus aduanas, de mejorar su proceso, sobre todo en las zonas fronterizas más importantes, pero no es condición ni prerequisito para alcanzar la unión aduanera. Gracias, Henry. Estaremos pendientes qué tipo de avances se pueden dar en este aspecto y ojalá que haya también más voluntad política por parte de los gobiernos. Para empezar, ¿tiene que resolverse el problema del bloqueo hondureño a los productos nicaragüenses? Definitivamente que sí, igual que Guatemala. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.